Venezuela está ya en una situación realmente gravísima y el podrido que le llamo yo de Maduro no tiene vuelta y no tiene remedio. Además es un hombre que tiene, para que ustedes sepan, sexto primario de estudio, sexto primario de una ignorancia, de una sinvergüenzura tremenda. Este gobierno tenía que haber roto, no basta con haber declarado lo que dijo de ellos que pedían y exigían el resultado electoral. La venida de Lula, algo influyó en el presidente en este país, porque ya moderó el lenguaje también, aunque insiste que tiene que entregar como corresponde lo de Venezuela en relación a las elecciones, la transparencia y todo. No lo van a hacer. Eso fue un fraude descarado y sinvergüenza y que está pidiendo nuevas elecciones, está provocando una nueva elección. Por ningún motivo. Hay un trascendido, Waldo, no sé si usted lo conoce, que habría negociación por parte del gobierno de Joe Biden, el gobierno de Estados Unidos, que estarían ofreciéndole a Maduro amnistía, pero se tiene que ir antes del 5 de noviembre. Antes del 5 de noviembre se puede ir él y todos sus esbirros, donde quieran, a gozar el dinero mal habido que tienen, donde ellos deseen. Panamá ya se ofreció. Está Cuba, están países aliados a Maduro. Maduro dicen que la idea de Maduro es ir a Turquía, pero el plazo penentorio es el 5 de noviembre. Si se van antes de esa fecha, tienen amnistía y no serán perseguidos. Si pasan de esa fecha, dicen que desde Estados Unidos vienen con todo en contra del dictador venezolano. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Eso mismo te iba a decir yo. Yo creo que Estados Unidos, Biden, entrega las elecciones de Estados Unidos en octubre, ¿no? Las entrega en enero. El poder lo entrega en enero. La elección es en diciembre, pero el poder lo entrega en enero. Exactamente. Yo creo que Biden puede tomar la decisión de invadir Venezuela. Y los rusos, ¿no es cierto?, están desesperados porque tienen que buscar una solución, porque ellos se embarcaron con respaldar a Venezuela. Y yo no sé qué dice el Partido Comunista en Chile, está calladito, no dice ni media palabra, porque respaldó a Maduro. Y ya hay problemas internos acá. O sea, hay una situación mundial que es muy grave, que están hablando incluso de que puede haber una tercera guerra mundial, que más de alguna vez lo hemos comentado acá, Pato, que independiente de la situación nuestra en Chile, que también es gravísima, porque aquí la situación económica cada día va a ser peor, aunque me den cifra la inflación para 4,5%, están hablando, y la situación, las ventas, los capitales se están yendo, nacionales y extranjeros, y se están yendo ahí al Caribe, donde nadie les puede decir absolutamente nada. Las ventas están cayendo, el precio del cobre sigue cayendo, no está subiendo como se esperaba, y están, algo que es insólito, están vendiendo acciones de Codelco, no sé si van a comprar o no, porque están hablando del convenio que hay entre Codelco con Soquimich para el litio. No sé a dónde van a llegar, lo único les digo, tengan cuidado, porque el tiempo ya no queda nada, yo ando corriendo también, y me alegro, Pato, y le acabo de decir ahí a Vallejo, que todas las noticias que ha estado dando el Pato ahora en la mañana, para repetirlas en la tarde, creo que vale la pena, porque son tan vigentes, que son cortas y precisas y claras, para que ustedes, estimados auditores, también me las estoy jugando para que salgamos luego, porque vamos con querellas ahora, contra los sinvergüenzas, que se tomaron la planta transmisora, que nos destruyeron todo y nos han hecho un daño tremendo, a mí no me van a obligar, voy a seguir luchando adelante, por la libertad que este país debe tener, la libertad que todo ser humano debe tener, con la responsabilidad que se requiere, aquí los partidos políticos no están a la altura del momento como estamos viviendo, así que les digo esto nada más todo desordenado, porque estoy corriendo para otros lados más, para ver la situación nuestra, porque voy con la querella ahora, y espero que la justicia funcione como corresponde, castigar sin contemplación, porque aquí la sinvergüenzura, de muchos que ejercen las leyes, y defienden a sinvergüenza, con argumentos políticos y jurídicos, y no con justicia verdaderamente, eso es, y tengan cuidado, guarden plata, no compren más allá de lo que hay que ser, fundamentalmente comida, guarden de alguna manera, comprando dólares, no peso, porque la moneda chilena se va a valorizar de una manera impresionante, perdonen todo lo desordenado, pero, porque ando corriendo también por todas partes, que tengan un buen día, tranquilidad, confianza, seguridad, protejan los hijos, protejan los niños, que no salgan, y haganle ver, que la libertad es un derecho natural, y la libertad permite, el crecimiento, el emprendimiento, y también la corrupción, y en materia de corrupción, no me ha hecho nada, para combatir a los corruptos, que está plagado este país por todos lados, en todos lados, la corrupción es una cosa tremenda, un abrazo, muchas gracias por todo.